La ley de paridad es de verdad necesario para las mujeres hoy en España. Claro que tenemos que estar cada vez en más órdenes de la vida, más presentes en todas las instituciones. Me va a dar ejemplos de ser mujer a mí también. Pero yo desde luego lo que no tengo es por qué imponer la paridad. Yo no quiero ni picar en la mina, ni pescar, ni poner ladrillos. No lo quiero, sinceramente. Así que defiendo y le doy las gracias a los hombres que lo hacen, ¿sabe?